En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al universo. Miércoles, 15 de agosto del 2018. Tenemos el día de la luna resonante. El kin, 189 de los 260 kines del Solkin. Estamos transitando un portal de activación galáctica. Estos casilleros en negro son portales. La energía es más intensa, mantener nuestra paz y armonía, especialmente que todavía está latente la energía del eclipse. Si sientes malestar, si sientes emociones tensas, palpitaciones, cansancio, dolores, es parte de los procesos fluidos. Mucha gente va con los vectores y solamente se empeora cuando les dan medicina alópata. Hay que entender estos ciclos, son partes del cambio. Cuando mantenemos nuestra paz, nuestra armonía, cuando hacemos lo que amamos, cuando agradecemos, nuestra salud mejora. El tono 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, es el tono resonante U. Y el tono 7 nos invita a canalizar nuestra energía para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada B, Aqbal, la noche. Reconocer nuestras sombras, ser más intuitivos, más intuitivas, prestar atención a nuestros sueños o viajes astrales, los cuales nos brindan guía. Y lo hacemos a través de la energía de Mulu, la luna, sintiendo las emociones, pero no consintiéndolas. Perdonando. La luna, Mulu, es el sello maya número 9. La luna es el objeto celeste más cercano que tenemos a la tierra, al plano terrenal. Y tiene una gran influencia, especialmente sobre nuestras emociones. Mulu nos recuerda que las emociones son las guías del alma. Nos brindan información, nos dicen cómo estamos vibrando. Hay que sentirlas, evitar el reprimirlas. A menudo sentimos que si reprimo una emoción, ya desaparece. Se mantiene y tiene un efecto en nosotros, se somatiza en enfermedad. La enfermedad empieza a nivel emocional. La luna nos recuerda utilizar la inteligencia emocional. En ciertas situaciones, especialmente densas, ser más inteligentes es cómo accionamos. La mayoría reaccionamos inconscientemente, emocionalmente, en vez de responder conscientemente. La luna nos recuerda iluminar el camino de los demás, como una luna llena. Lo hace en la noche. Un buen día para perdonar. El perdón se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Si estás en una situación con alguien, ahora es que sientes que te hirió profundamente alguna relación, algún familiar, alguna amistad. La luna es la purificación emocional. Estamos purificándonos. Estas energías del eclipse, ahorita de la luna, nos están purificando y a veces pues no es tan agradable. Y todo depende de qué tan densos estamos. Para recibir las nuevas energías de Kini Chahau, esa energía luz-información, energía-información, hay que desechar lo que ya no nos sirve. El tono 7, la barra de los dos puntos en cosmovisión maya, el tono U, resonante, es la mitad de la onda encantada y nos invita a canalizar nuestra energía, a dirigirla. Buscar personas con altos valores, cuando compartimos con personas con vibración mayor, elevamos nuestra vibración. Canalizar, resonar es cómo me hace sentir cierta información. A menudo esta información al principio se confunde uno a entenderla porque es nueva, especialmente la mente, pues no sabe nada, entonces a menudo mucha gente prefiere decir no que tratar de entenderlo, pero cómo te resuena, cómo te vibra. Si estás viendo esto es porque algo te vibra y quizá alguna palabra, una frase pueda resonarte realmente, ayudarte a mejorar tu vida. Nos guía el dragón Imish, el sello maya número uno. El dragón Imish es el inicio, es el nacimiento, es el confiar, es la nutrición, es el merecer, es el aprender a recibir. Nos recuerda que somos merecedoras, merecedoras. Merecemos la abundancia, pero se nos ha condicionado a que no somos merecedores y la mayoría de las personas nos sentimos no merecedores. Nos sentimos pecadores, culpables. Y si nos sentimos no merecedores, no recibimos la abundancia porque el inconsciente está emitiendo esa vibración. No merezco, soy culpable, soy pecador por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culo, por mi gran culo, por mi gran culo. Y todo ese rollo, esos rituales que nadie se pone a ver y nos han condicionado. Hay que despertar, por favor. Estamos aquí para expandir la conciencia, el tiempo pasa. Tengo 52 años, ya estoy en primer fuego nuevo. Realmente ser más conscientes nos perdemos en el mal. Confiar, el universo siempre nos brinda. Nos nutre, pero a menudo las cosas no vienen como quieres. El gran espíritu siempre nos nutre, pero nos brinda situaciones que nos ayudan para nuestra evolución espiritual. Y quizá no es lo que queremos. Es por eso que sin crisis no hay entendimiento. Aprender a recibir y aprender a ser asertivos porque el dragón es una energía que a menudo puede costar, verdad, ser asertivo. Decir lo que sentimos porque, ay, se vaya a molestar la otra persona, que vaya a pensar. La gente ya piensa de ti lo que ya piensa, solamente no te ha dicho. Vive tu vida. Y continuamos en la onda encantada de la noche de Aqbal. Estamos en el peldaño número 7, en la mitad de la onda encantada o trecena maya. Recordándonos que para los mayas eran más que semanas trecenas. Cada trecena marca un propósito. Y la noche nos invita a prestar atención a los sueños. Los sueños nos guían estos 13 días a hacer, poner una intención para realmente recordar. Y es un lenguaje que es muy metafórico, es muy simbólico y a menudo no es fácil de realmente entender. Pero con una intención clara podemos realmente obtener esa información. La noche es la abundancia. La noche nos pide reconocer nuestras sombras. Todos poseemos sombras. Pero la mayoría las negamos porque así nos han condicionado. No, esas emociones son malas. Niégalas, o sea, no las reconozcas. Y aquello que negamos nos somete. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Si te interesa conocer más acerca de ti, a través de una sabiduría ancestral de los maestros del tiempo, de una de las culturas más enigmáticas de la tierra, desapareció y no se sabe qué pasó. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Si te gustaría conocer más, archivo PDF, 50 páginas con años de investigación acerca de tu camino de vida. Un video todavía para compartir más información. Se están dando dos audiolibros maravillosos, uno en Chamaquismo, uno en los acuerdos mayas gratuitamente para apoyar más en expandir tu conciencia. Visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información. La mayoría de la gente no invertiría en ellos, lo veo como un desperdicio. Así yo era, prefería hace años, prefería comprarme algo, ¿verdad? Que estuviera ahí, ay sí, con ese dinero. Y si queremos que las cosas cambien, hay que cambiar nosotros. No nos conocemos por habitar el cuerpo, la mayoría, por eso está en la tierra como está. Te reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, abundancia, salud y sobre todo entendimiento en tu camino. Ayúgunacú, evamaya, evamagor.